No te vayas, pero yo solo quería saber si... ¡Bailaban conmigo! Aquí no hay nadie que pueda amarme que un rato, carajo. ¡Bailaban conmigo! ¡Bailaban conmigo! ¡Bailaban conmigo! Se pone bueno el ambiente en este antro, ¿verdad, joven? Hola. Hola. Ay, perdón. ¿Por qué no subes? Carlos está esperando desde hace un mes. Te adora. Porque no me atrevo. Yo tampoco. Uy, qué miedo. La luna. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy acabado. Tú no estás acabado. Solo tienes que volver a empezar. ¿Contigo? Estás borracho. Vamos, te ayudo a subir. Ven, ven. Está atorado. No, ven acá. Ven acá. Ya, ven acá. Ya llegamos. Abre. No tengo fuerzas. Abre tú. Dame la llave. No, no tengo nada. No tengo nada. Me tienen aquí ensalado. Hoy también me escapé. Tú sí me quieres, ¿verdad? Claro que te quiero. No, Tomás. Ya no. Abrázame. Por favor, abrázame. Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¿Qué? ¿Qué les pasa? ¿Están enfermos? Espérate, Carlos. No, tú no te metas. ¿Qué pasa? Puedes ir a buscar a cualquiera. ¿Por qué, Ana? No, espérame. No me fue a buscar. Yo me lo encontré aquí abajo. Está borracho y le ayudé a subir las escaleras. Pues quédense en las escaleras. No se van a meter a mi casa. Sí, mi escritorcito. ¿Qué te pasa? Ana, yo no le he tocado porque Ana vino a buscarte a ti, pendejos. Ya es calma. Siéntate afortunado porque tú no la tuviste que extrañar. Ana, la tienes tú. ¿No yo? ¡Eunuco de mierda! ¡Mierda! ¡Toma, carajo! Tú también, Miguel. Ya no te preocupes tanto, carajo. A mí también me encantan las mujeres, hombre. Yo estoy a gusto con cualquiera que desee mi cuerpo. No le doy tanta importancia. ¡Hijo de mierda! ¡Si fueras capaz de amar a alguien dentro de ti, es importante! ¡No, no! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Llamarse cariñito el uno al otro! ¡Enmarcar las fotografías de los niños que ya van a la escuela! ¿Para qué quieres a esta mujer maravillosa? ¡Para enseñarla en las cenas con tus amigos! ¡Eso es el amor, escritorcito! ¡¿Qué huevo me das?! ¡La máquina seductiva! ¡No se quiere callar! ¡Ya cálmate! ¡Ya cálmate! ¡Ya cálmate! ¡Ya cálmate! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Nada de lo que encontramos nos satisface! ¡Nada! ¡Sólo resiste unos instantes y se va! ¡Es bravo! ¡Ya párenle los dos, ya! ¡Esa frase es tuya! ¡Es lo primero que escuché cuando llegué a esta casa y me hace por esa puerta! ¡Entonces, hipócrita! ¿Sabes realmente de qué se trata la vida? ¿Estás bien? ¡No, no, no! ¡Suéltame, que me lo explique! Porque yo no tengo la más puta idea. ¡Haz lo que quieras! ¡Tus problemas ya no me interesan! ¡Claro! ¡Claro! ¡Si yo nací en una historia que no le interesa a nadie! ¡Sólo los pájaros! ¡Por eso apenas puedo vuelo! ¡Pobrecito! ¡Qué romántico! ¡Ya lárgate! ¡Qué lástima que mi único amigo haya cambiado tanto! Cuidado, Cirilo. Cuidado, Cirilo. ¡'RE tarroja verlos sin el anime! Toma! ¡Ok, Toma! Toma! ¡Toma! Toma! Toma! Toma... ¡Gracias! ¿Me escribes? Prometido. ¿Y tú vas a venir a visitarme a San Diego? Prometido. Aunque bueno, ahora con lo del trabajo, pues no sé si va a ir. ¡Y lo dieron! ¡Piezo el lunes! ¡Gracias! 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 Gracias por todo. Gracias a ti. Chao. ¡Buen viaje! ¡Andrea! Acuérdate, solo te tienes aquí misma. Te voy a extrañar. Vengo por mis otras cosas. ¿Puedo pasar? Sí. Claro. Tal vez hubo una mudanza por la cama. ¡Gracias! 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 Ya saqué todas mis cosas. Te dejé las llaves en la cama. Adiós. No. No. No, Miguel. Ya no. No, Miguel. Ya no. ¿Y si probamos de nuevo? Sí. Qué bonito suena, ¿no? Adiós, Miguel. De nuevo. No. 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 Gracias.